Yo creo en la institución, en el ayuntamiento, y la institución de ayuntamiento no la compone solo el alcalde. Es decir, en todas las fases de alcalde, en el de Ascenso, perdón, y en la inmensa mayoría de los partidos que ha jugado el Real Amiral, tanto aquí como fuera, ha habido una representación del gobierno. Ha habido tenientes de alcalde, además con una representación amplia, no menor de tres personas en cada partido. Por lo tanto, si el alcalde tuviera que estar en todos los actos que se deben en esta ciudad, desde luego, le aseguro que no daría de sí, ya no daría de sí para estar en todo lo que va, pero desde luego, difícilmente podría estar en todo lo que se celebra en el ciudadano. Yo no creo que el Estado en el Real Amiral menos representado que otros equipos y que otras manifestaciones, no solo deportivas, sino culturales, porque nos preocupamos muy mucho desde el gobierno municipal, de que haya siempre, siempre, siempre presencia del gobierno municipal en la práctica y en la realidad de los actos que se hacen en esta ciudad. Y insisto que Real Amiral precisamente ha tenido la presencia de tenientes de alcalde, de concejales y en un número muy inferior a las tres personas. Gracias. Gracias. Gracias.